Hola vecinos y vecinas, desde la Junta Municipal del Distrito del Vivero Hospital Universidad os queremos presentar una iniciativa que nos parece muy bonita para los niños y niñas del distrito. Queremos generar una cápsula del tiempo en la que los niños y niñas nos cuenten sus experiencias durante el confinamiento del COVID-19. Queremos que nos cuenten cómo se han sentido, a quién han echado de menos, si han echado de menos ir al colegio, a sus amigos, a sus compañeros de clase, a su familia, a sus abuelillos, a sus primos, a la familia en general. Pero también queremos que nos cuenten qué sentían a las 8 de la tarde cuando salían a aplaudir, si se sentían emocionados, si sabían por qué lo hacían y qué han dejado de hacer durante ese tiempo y qué han echado de menos dentro de las actividades lúdicas o del propio colegio. Pero además también, qué han estado haciendo en su casa durante el tiempo del confinamiento. Os invito a que participéis, a que nos ayudéis con la cápsula del tiempo a generarla y dentro de 25 años descubriremos qué pasó, cuál es la historia que contó cada uno y cómo la vive después de 25 años. Que paséis un feliz verano, que os divirtáis mucho, continuar con la distancia de seguridad poniéndoos la mascarilla y eso sí, un saludo y un abrazo de parte de nuestro alcalde Javier Ayala.